Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan todas y todos? Mi nombre es Esteban Mañani, yo soy el director de la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales. Y acá en la reunión también están Ramiro Rodríguez y Sofía Beltramo, que se van a presentar mínimamente mientras seguimos admitiendo gente. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Ramiro Rodríguez, como dijo Esteban. Coordino junto a Sofía la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales, y también me toca llevar adelante la dirección del laboratorio de medios audiovisuales y digitales. Bueno, en un ratito podemos hablar un poquito más sobre qué es lo que hacemos ahí adentro. Bien. ¿Y Sofía? Están con mala conexión Rami y Sofía, así que no se preocupen si por momentos parecen fantasmear un poco, pero son los tiempos que nos tocan. Bueno, parece Sofía, periodo de conexión. Bueno, arrancamos con esta charla para darles una bienvenida a la Universidad Nacional de Rafaela, una universidad pública. Vamos a hablar en un minutito acerca de qué significa una universidad pública, de qué significa una licenciatura en medios audiovisuales y digitales en una universidad pública. le vamos a contar de qué se trata la carrera, por qué nosotros decimos que de alguna manera es una carrera de comunicación, por qué es la comunicación también. Bueno, no nos vamos a meter a dar una clase porque si no nos vamos a intimidar en el arranque, pero vamos a tratar de darles un panorama acerca de lo que significa la vida universitaria, que en este momento está un poco virtualizada, más virtualizada de lo que nos gustaría, pero que es una parte esencial, digamos, de lo que nosotros vivimos y de lo que significa ir a la universidad. No es solamente ir a estudiar. Desde UNRAF armaron este video para contar, para darles la bienvenida. Se llama Experiencia UNRAF. Si les parece, vamos a compartirlo con todos. Experiencia UNRAF. Si les parece. 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 Bueno. Esperen, esperen que arranca de nuevo. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que nos proponemos ser como universidad, ¿no? No un espacio que por ahí tradicionalmente uno piensa que es un espacio simplemente donde uno va y escucha, sino que es un espacio divertido, entretenido, que ha aceptado muchas de las cosas modernas que por ahí las universidades más viejas les cuesta aceptar o recibir. Y bueno, nosotros acá tenemos eso, ¿no? No dejamos de ser una universidad pública, una universidad pública y gratuita. ¿Qué significa ser una universidad pública? Bueno, significa que en nuestro país, por suerte, la educación se considera un derecho. En una sociedad donde se habla mucho de meritocracia parecería que las cosas son muy transparentes y donde cada uno va a obtener de acuerdo a su esfuerzo. El tema es que los puntos de largada son muy distintos. El hecho de poder garantizar al menos una educación gratuita permite igualar un poquito esa carrera meritocrática, e incluso no solo pensar que es una carrera, sino que también es una carrera en grupo, es una carrera donde uno establece lazos solidarios, donde uno puede pensar que no es solamente uno mismo el que se tiene que salvar o estar mejor, sino que de alguna manera también le puede devolver a la sociedad todo eso que recibió del conjunto de la sociedad. Recordemos que estas universidades, si bien son gratuitas para nosotros, son pagadas con los impuestos de todo el país, es decir, que todo el país de alguna manera está invirtiendo en nosotros. Digo nosotros porque yo también soy egresado de una universidad pública, y bueno, que en la medida de lo posible devolvamos a la sociedad lo que nos da. En un RAF eso se manifiesta sobre todo en un gran interés por lo territorial, los chicos de quinto año, de cuarto año, en realidad de todos los años, tienen vínculos muy fuertes con la comunidad, darle voz a los que muchas veces no tienen voz, eso se manifiesta en por ahí hacer cortos institucionales para organizaciones, para distintos tipos de grupos sociales que por ahí no tienen tanta voz. Esa es una pequeña forma que tenemos de devolverle a la sociedad todo lo que invierte en nosotros. Que sea pública y gratuita también tiene que ver con que no contamos con un examen de ingreso, es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a la universidad sin un filtro previo, el deseo de continuar o no continuar va a estar dado por cada uno, no siempre es fácil en los primeros años, pero piensen que en muchos otros países la decisión de iniciar una carrera significa una inversión enorme, un sacrificio para la familia, en muchos casos, para arrancar ese estudio, y después si uno lo deja por la mitad, lo único que le queda es una deuda y no le queda un título, que de alguna manera posiblemente en el mercado laboral permita generar los ingresos para pagar esa deuda. Así que de alguna manera, por suerte, somos unos privilegiados en nuestro país por tener esta posibilidad, y junto con esta posibilidad y con esta suerte también viene una responsabilidad, ¿no? De aprovechar esa oportunidad de la mejor manera posible. Como ustedes sabrán, ya en la universidad, la carrera, la licenciatura en medios audiovisuales y digitales, que como decía antes, yo dirijo para los, lo repito, para los que entraron más tarde, tiene un ciclo de formación general, que consiste básicamente en un cuatrimestre donde nos tomamos el tiempo para que los chicos que vienen del secundario, por ahí con una formación un poco más deficitaria, o con una formación que no les permite avanzar cómodamente con las materias de la carrera, puedan hacer ese cuatrimestre como de entrenamiento acerca de la vida universitaria. Hay un cambio bastante fuerte respecto de lo que significa el secundario a la lógica de la universidad. En el secundario, muchas veces los docentes hacen mucho esfuerzo para que ustedes sigan, eso también lo hacemos en la universidad, pero en última instancia ya los consideramos adultos que son responsables y que toman sus decisiones. No se los está, por así decirlo, persiguiendo para que cumplan, se les ofrecen todas las ayudas que ustedes necesiten, en eso un RAF es como muy cálida, los docentes ponen mucho esfuerzo, sin ir más lejos, hoy nos movimos varios docentes para conseguir una computadora para una chica que no está pudiendo seguir las clases a distancia por falta de computadora, Bienestar Estudiantil se repartió todas las computadoras que tenía, y desde el grupo docente, desde el equipo docente, rápidamente se encontró una computadora que permitiera por lo menos a esta chica estudiar y entregar los trabajos. Entonces el ciclo de formación general permite que los que por ahí necesitan un golpecito de horno, por decirlo así, para comprender mejor lo que significa la vida universitaria, tengan esa oportunidad. A veces lo viven con mucha ansiedad, esto es un, me gusta decir que esto no es una carrera de velocidad, sino que es una maratón, acá el que llega al final es el que aguanta, el que mantiene el ritmo, el que sostiene, el que corre más rápido. Y de alguna manera el ciclo de formación general es como un entrenamiento para esa maratón que se viene, que va a ser un viaje importante. Estudiar una carrera universitaria no solamente nos da un título, sino que nos modifica como personas, nos obliga a cuestionarnos muchas cosas para no darlas por sentadas, mucho más en una carrera vinculada a la comunicación. La comunicación requiere personas capaces de cuestionarse a sí mismas para poder entender qué es lo que no está entendiendo la otra persona, por ejemplo. Yo tenía un docente que decía que los comunicadores somos como médicos para una enfermedad que nadie sabe que tiene. Uno en general cuando el otro no lo entiende suele pensar medio tarado y listo, y se saca el problema de encima. Como comunicadores no podemos hacer eso, tenemos que entender qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que está entendiendo el otro, y desde dónde se para para no entender aquello que nosotros creemos que es obvio. Eso requiere un trabajo de deconstrucción de muchos preconceptos, prejuicios, y cosas que uno da por sentado que son obvias y que no lo son tanto. Para las inscripciones, bueno, ustedes ya saben, tienen que visitar un RAF, ahí les van a pedir, si mal no recuerdo, Sofi, correcíme, si me equivoco, si lo saben, les piden una preinscripción y después tienen que acercar en una fecha que les van a indicar todos los papeles que son necesarios, sobre todo el título, cuando terminen, para... Sí, hola chicos, la recomendación es que sigan las redes de la universidad y la página web, que ahí se va a publicar a partir de cuando se abren las inscripciones, y de hecho toda la información refería a eso. Bien. Bueno, y con respecto a la universidad, también nos piden desde el plan de bienestar universitario, que es una parte muy importante de nuestra universidad y que no siempre uno tiene en cuenta lo que significa, nos pidieron que mostremos este video, así que aprovechamos también, nos sacamos de encima toda la parte más institucional, y después nos metemos un poquito más, les puedo mostrar un poco más de la carrera. ¡Gracias! 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 Bueno. Bueno, ahí terminamos con el show. La parte de bienestar es muy valiosa porque genera un montón de oportunidades que tienen que ver con la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? Desde becas hasta acompañamiento, actividades deportivas, contención y demás. Sobre ese tema podemos aprovechar para que Rami les cuente lo que se hace, ¿qué es el MATLAB, qué se hace ahí y qué están haciendo muchos de los becarios, como Franco, que está ahí, yo lo tengo en la planta baja A, contando qué es lo que hacen, que puede contar también qué es lo que hacen. ¿Querés seguir vos, Rami? Perfecto. Bueno, buenas tardes a quienes se sumaron un poco más tarde. Como verán, me llamo Ramir Rodríguez, repito lo que hago junto a Sofía del tramo, coordinamos la carrera, o sea, estamos un poco trabajando en equipo con Esteban y me toca coordinar el Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales, que es un espacio donde producimos docentes, alumnos, alumnas, producimos diferente contenido, que, bueno, intenta cumplir algunos objetivos fundamentales que tenemos como el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, encontrar nuevas formas de comunicar. Y por encontrar nuevas formas de comunicar, me refiero a tratar de generar constantemente piezas audiovisuales o interactivas, digitales, que nos lleven como a nuevos lugares, a encontrar nuevas formas, a estar siempre posicionados dentro de un lugar de vanguardia, de un lugar de no hacer lo que hace mucho se viene haciendo, tratando de encontrar un poco esto de la innovación, que es una palabra fundamental para la universidad, es una palabra que tiene muchísimo valor, y estar constantemente encontrando cosas nuevas, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de hacer uso de la tecnología que tenemos hoy en día, y sobre todo aprendiendo, porque si bien el laboratorio es un lugar de experimentación, de producción, es uno de los pilares académicos de nuestra carrera, y no deja de ser una instancia de aprendizaje, sobre todo para quienes puedan formar parte. Eso es un poco en resumen. Lo que hacemos comúnmente y cotidianamente, bueno, es muy variado, el laboratorio trabaja codo a codo también con otras carreras, como diseño industrial, como videojuegos, con el área de deporte, con el área de bienestar estudiantil, con algunas diplomaturas, entonces hay una apoyatura generando piezas audiovisuales o interactivas con otras carreras o otras dependencias de la universidad, y también siempre hay un eje temático que lleva un poco el protagonismo durante el año y que obtiene un poco como el lugar del producto o el proyecto de mayor relevancia. Este año estamos investigando, bueno, todos los cambios que produjo y está produciendo la pandemia en relación de la cuarentena, qué pasó con los vínculos, qué pasó con lo social, qué pasó con el trabajo, qué pasó con la educación, qué pasó con las criaturas, con los adultos mayores, y eso es un trabajo transmedia, el transmedia, tal vez lo escucharon, el transmedia es un concepto que ya viene desde hace varios años, y tiene que ver con salir a contar historias de una manera no tan convencional, utilizando los medios en donde ahora estamos habitando. Antes la gente veía televisión, veía los noticieros, leía los diarios, escuchaba radio, hoy estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en un montón de redes sociales, y cada una de esas redes sociales tiene un lenguaje propio. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar ese relato, para llevar este mensaje a esas redes sociales, a esos lugares digitales? Bueno, cada quien, cada lugar de estos tiene su propio público, el público tiende a tener características especiales, entonces las piezas creadas están pensadas para esos públicos, para las reglas de cada una de esas reglas, de esas redes sociales, y entonces de esa manera se torna algo como mucho más estratégico, mucho más atractivo, y en un constante pensar del entorno digital, que es algo que, bueno, posiblemente lleva un tiempo, ustedes son una generación que prácticamente crecieron con este entorno, y la entienden muy bien desde la naturalidad, desde lo orgánico, bueno, acá en la carrera vamos a estudiar un poco por qué sucede de esa forma, por qué se comunica de esa manera, por qué tiene estas reglas, qué evitar, qué hacer, bueno, un montón de experiencias que hacen a este tipo de producción, y si ustedes se terminan decidiendo por medios, es un gran lugar para poder desarrollar ese conocimiento, toda esa visión crítica, que es algo fundamental para poder entender y producir en gran calidad hoy en día. Esto es un poco el laboratorio de medios audiovisuales y digitales, y como dijo Esteban, digo, está Franco Balciucas, Franco es alumno avanzado de medios audiovisuales y digitales, actualmente es becario, es el segundo año que obtiene una beca de trabajo para producir dentro del laboratorio, una beca de trabajo, bueno, la gente de Bienestar de Estudiantil por ahí se la podría explicar mucho mejor, pero básicamente es un incentivo económico para que puedan realizar tareas vinculadas a la carrera que estudian en un ámbito académico, en este caso el laboratorio de medios audiovisuales y digitales. Franco actualmente tiene un vínculo de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, y bueno, le doy la palabra a Franco para que les dé un poco la bienvenida y les cuente un poco qué se trata ser alumno de medios y el vínculo con el laboratorio. ¿Hora se escucha ahí? Bueno, les doy la bienvenida, como me presentó bien Ramiro, me llamo Franco Balciucas, soy estudiante del cuarto año de la licenciatura en medios audiovisuales y digitales, casualmente me recibí técnico superior universitario en medios, que es uno de los títulos intermedios que tiene la carrera hace poquitos meses. Bueno, mi vínculo con el laboratorio de medios, lo podemos dividir en dos etapas, la etapa uno fue la que se concurrió el año pasado, el año pasado tuve encargado la tarea de dirigir todo lo que fue la parte periodística, la cobertura, generación de contenido, y bueno, y mantención de redes de lo que fue la Liga Deportiva Universitaria, no sé si alguno pudo ir de esta competición, bueno, en muy resumidas palabras, es una liga universitaria que nuclea tres deportes, básquet, fútbol y volei, para ambos géneros, en los cuales se compiten las distintas universidades de la ciudad de Rafaela, para también implementar no solamente lo que es el deporte universitario, sino que tenía como otro pilar esta liga, que también era la generación de nuevos vínculos, de conocerse con nuevos compañeros o compañeras de no solamente la carrera, sino de distintas universidades, y bueno, también generar ese espacio de conocerse y de generar nuevas relaciones. Por otro lado, la segunda etapa, que es la que estoy transcurriendo este año en la laboratoria de medios audiovisuales, estoy abocado, bueno, particularmente actualmente, estamos en la realización de un proyecto de documental, llamado ¿Y ahora qué? y estoy designado, bueno, se hizo como una especie de cadena de labores, estoy en la primera, en el primer eslabón de esta cadena de valores, en la cual estoy haciendo los distintos cortes, o los distintos logreos, para la posterior edición y, bueno, sí, edición y cortes más profundos de lo que va a ser el proyecto y las distintas entrevistas que se van a realizar en este documental. Pero bueno, medios es una carrera, como yo siempre cuento, en la cual es una carrera abanico, tiene muchísimos contenidos, muchísimas herramientas, es algo que te va a preparar muchísimo para lo que va a ser el mundo no solo audiovisual, sino también del área de la comunicación, del ámbito de las redes, es una carrera muy completa, y bueno, y te da muchísimas armas, no solamente en el ámbito de la parte técnica, como fotografía, edición de video y demás, sino también en el cómo comunicar, cómo adaptarse a los distintos ambientes y ámbitos de la comunicación, como decía también bien Ramiro antes, no es lo mismo comunicar en un diario, que en una revista, que en un tweet, con 140 caracteres, entonces, esta carrera lo que te va a preparar es a saber utilizar bien las herramientas que te va a ofrecer medios, y cómo emplearlas correctamente en los distintos ambientes y universos en los cuales estamos sumergidos actualmente como personas en esta era digital. Buenísimo, Franco, muchísimas gracias. Sí, como decía Franco, una parte importante de nuestra carrera es la cuestión de, que me imagino que es una pregunta que, si no se la hacen ustedes, seguramente se la harán sus padres o sus abuelos, y cuando salís ahí, ¿de qué vas a trabajar? Bueno, nosotros creemos que la comunicación es un área que está sufriendo un cambio muy drástico a nivel tecnológico, por lo cual no tiene sentido enseñarles cómo ser, no sé, influencia de youtubers, o cómo gestionar la publicidad de Facebook específicamente, porque muy probablemente muchas de esas herramientas no existan dentro de unos pocos años, o si existen van a estar tan modificadas que no tiene sentido que ustedes aprendan a operar sobre eso. Lo que nosotros tratamos de formar es gente con un criterio, con un conocimiento acerca de la complejidad, de los distintos mecanismos, que les permita después interpretar la realidad que se va a estar modificando permanentemente. Entonces, como decía, no van a salir editores, no van a salir fotógrafos, no van a salir periodistas, no van a salir ninguna cosa específica, porque van a tener una mirada sobre la comunicación que va a enriquecer cualquiera de las profesiones, de este tipo de profesiones que ustedes quieran encarar. Y al mismo tiempo, al ser tan amplia, hay mucho espacio para lo que ustedes traen propiamente. Hay gente que le va a gustar mucho más la escritura de la ficción, seguramente esto le va a permitir, capturar herramientas de ese tipo. Seguramente hay otros a los cuales les interese mucho la edición, o les interese en las redes sociales. Hay otros que se dedicarán a la comunicación interna o externa de una empresa, una organización no gubernamental, o, digamos, hay espacio para un abanico enorme de posibilidades de profesiones. Esto es una particularidad de la comunicación. Si ustedes estudiaran para ser contadores o arquitectos, estaría mucho más claro qué es lo que van a hacer. ¿Van a llegar libros de contabilidad o van a construir casas y edificios? La comunicación, en cambio, está imbricada, aparece en todas las áreas de la acción humana. Es imposible no comunicar. Si yo me quedo callado y no digo nada, estoy comunicando algo. Incluso ahora en un Zoom, se dice, produciría un vacío. Ese vacío comunica. Bueno, ser capaces de leer los efectos de lo que comunicamos, los efectos a nivel social, comprender las tecnologías, que es una parte fundamental, tiene que ver con una mirada que nos vincula como carrera a las ciencias sociales. De alguna manera no somos productores de contenidos, porque si fuéramos solamente productores, probablemente no sabríamos qué comunicar. Para tener algo para decir, hay que reflexionar, hay que deconstruirse uno mismo, hay que analizar la sociedad, hay que tener una mirada sobre el mundo, lo más rica y compleja, para después sí decidir qué es lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, concretamente la carrera, ustedes si ven las materias, van a ver que hay materias que están especialmente vinculadas a la comunicación, a la semiótica, a la vida de los signos y de la comunicación. Otras materias que son más sociológicas, que por ahí están más vinculadas al orden de lo institucional y al funcionamiento de distintas instituciones. Y después sí, toda una cantidad de materias que tienen una impronta de taller, que tienen que ver con la fotografía, el guión, la producción, la postproducción, el audio, que les van a permitir a ustedes tener una mirada muy general sobre cómo realizar ese tipo de producciones. Recién ahora, este año, van a recibirse los primeros realizados de nuestra carrera, lo cual va a ser un orgullo enorme. Por suerte, ellos que fueron nuestros conejillos de India están muy contentos. La carrera ya se ha sentado, ya tiene a todos sus docentes, por ejemplo. Así que estamos muy contentos en ese sentido, en que se armó un equipo y que lo que planificamos se está llevando adelante. Así que, bueno, es un momento como muy ideal para que se sumen, para que participen. Por suerte, también estamos en una universidad que tiene las herramientas para enfrentar algo tan revolucionario y tan drástico como una pandemia. Por suerte, ya teníamos un campus que nos permitía interactuar con los estudiantes y lo que hemos hecho es profundizar el uso de este campus para que se transforme en el aula, no ya en un acompañamiento, sino en un aula. Así que incluso estamos preparados para una eventual, esperemos que no sea así, continuación de la educación de esta manera virtual. No sé si me estoy olvidando de algo, Rami y Sofi, si ustedes quieren agregar algo. Y si no, me gustaría que los que están presentes nos cuenten cuáles son sus dudas, sus miedos, qué les gustaría saber. Pueden o bien levantar la mano o simplemente escribir por el chat la pregunta si les da un poco de vergüenza hablar públicamente. Perdón, Esteban. Aprovecho para agregar que si hay alguno que tenga dudas sobre la carrera de carrera o está entre dos carreras de la URAF, también lo que tiene el ciclo básico, que es el primer cuatrimestre, es que permite que ustedes se inscriban, se inscriban a una carrera, cursan ese ciclo básico y pueden cambiar de carrera si se deciden por el cambio para empezar a partir del segundo cuatrimestre a cursar la carrera que elijan. Porque ahí habíamos notado que varios de ustedes se inscribieron para más de una, el XP de más de una carrera, entonces quizás que tengan esto en vista como una opción. Sí, yo quería agregar algo también. Que bueno, no sé si se comentó antes, yo le ingresé cuatro o cinco minutos más tarde, pero también para los que tengan o los que tengan alguna duda, también contamos con nuestro blog de medios, en los cuales están, bueno, se alojan distintos de nuestros trabajos para que vean también lo que fuimos realizando a lo largo de la carrera, también si les sirvo, de inspiración y demás. Sí, buenísimo buenísimo que lo hayas mencionado, ¿se me escucha? No veo el micrófono ahora. Sí, se escucha. Se escucha perfecto. Se escucha bien. ¿Me escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bien. unraf.edu.ar y ahí pueden ver montones de producciones de nuestros estudiantes, de fotografía, de realización audiovisual, pero también ensayos escritos, distintas materias, cuadros, como se llama, mapas conceptuales, distintos recorridos, memes, los horarios, digamos, tienen todo un montón de material que les permite darse una idea de qué tipo de producción hacen los estudiantes. Están organizados por materia, entonces van a ver cómo va variando también la producción de acuerdo al año en el que están cursando. La dirección, repito, la pongo ahora en el chat, es mad.unraf.edu.ar Ahora se los escribo en el chat. Si tienen preguntas, una duda, una pregunta y una carrera, ¿da herramientas para trabajar en proyectos de producciones musicales como la creación de videos? Sí, no les enseñamos a bailar, digamos, pero seguramente van a poder hacer producciones musicales. Bueno, Franco, de hecho, si no me equivoco, es DJ, vos sentís que te aportó la carrera para producción musical? No sé si tan dirigida el tema de la producción musical, pero sí es verdad que tocamos distintos software o herramientas de edición, de audio, es más, bueno, hay una cátedra puntualmente que se dedica a eso, entonces, lógicamente no es que nos vamos a poner a producir audio, que vamos a agregar el Efer Studio o el Ableton y que vamos a empezar a hacer una pista de cero, pero sí que vamos a poder aprender distintas herramientas o funciones de algunos softwares como el sampleo, la eliminación de ruido y demás, que no pueda ser utilizado solamente al momento de por ahí de generar una canción, porque por ejemplo la eliminación de ruido la podemos usar tanto para la postproducción edición de un cortometraje como para cuando agregamos las voces o las percusiones para una canción, entonces no está dirigido puntualmente a por ahí la producción musical, pero sí van a haber herramientas que las vas a aplicar después en la producción musical. Y me gustaría agregar algo, Catalina, lo más importante del recorrido académico que vas a tener en medios es ese sostén conceptual que a vos te va a permitir agarrar prácticamente cualquier herramienta y sin conocer la operación de una herramienta como un software, sí vas a tener la claridad para poder trabajar en lo que quieras. Veo que estás en el chat desarrollando un poco más tu idea. Va mucho más allá de aprender a dirigir o hacer un asistente de y aprender un rol específico. En la carrera vas a tener un fortalecimiento conceptual muy importante que te va a permitir dirigir cualquier pieza básicamente. Hagas lo que quieras hacer porque vas a tener un montón de herramientas y cuando digo herramientas no me refiero a software o cámaras o hardware, me refiero al conocimiento adquirido desde distintos puntos de vista que van no solamente anclados en la teoría sino también en una práctica que dialoga constantemente entre lo que te da una cátedra teórica y una cátedra práctica. Entonces hoy los chicos por ejemplo a mí me toca dar realización audiovisual que está en tercer año los chicos arrancan del tercer año que es como el punto intermedio de la carrera ya con una madurez conceptual atractiva y tienen por primera vez el desafío de producir una pieza audiovisual en donde el objetivo de la materia es enseñar a dominar el ABC del lenguaje audiovisual y bueno los chicos las chicas están dirigiendo produciendo postproduciendo trabajando en escenografía trabajando conceptualmente el arte de la producción audiovisual y todo tiene que ver con el recorrido que cada quien va construyendo adentro de la carrera porque tanto medios audiovisuales y digitales como comunicación social o una licenciatura en cine yo soy licenciado en cine de una universidad pública uno va construyendo es tan amplio el panorama y está tan poblado de diferentes roles el ámbito de la producción y la comunicación en donde uno mismo va encontrando un poco su lugar o aquellos lugares donde se siente más cómodo franco podría contarles muy bien digo que él tiene compañeros y compañeras en donde hay quienes se sienten más cómodos desde lo conceptual desde escribir desde el periodismo y hay quienes salen directamente a hacer ficción y lo hacen muy bien entonces espero haber respondido un poco tu pregunta repasando la respuesta es va mucho más allá de la carrera de aprender un rol dentro de la producción eso que quería también fortalecer lo que decía Rami no es solamente como que vas a aprender a hacer un rol puntual sino que también vos vas a descubrir por ahí lo que para lo que tenés madera si se quiere decir o para lo que realmente sentís que te gusta dentro de los medios audiovisuales y la realización en sí particularmente nosotros en nuestro año realizamos ya dos cortometrajes realizamos dos ficciones y los roles por ahí no es que fueron divididos como de forma autoritaria ni mucho menos sino que los distintos interantes de este equipo dijeron y bueno nos sentamos y dijeron bueno yo me siento más cómodo en este ámbito yo me siento más cómodo en el otro y bueno se va dando así como una especie de naturalidad y algo más orgánico en el momento también de realizar las producciones y no es tanto que te vas a dirigir a un rol puntual sino que eso va decantando ya también como vayas creando tu perfil a lo largo de la carrera claro en la práctica van como transitando estos roles que vos decías asistente de cámara director en la práctica van transitando los diferentes roles y van conociendo digamos cómo llevarlo a cabo y de hecho tenemos alumnos que ya lo están lo están haciendo en agencias donde están trabajando y o están empezando a hacer videos ya comerciales y ese tipo de cosas en agencias donde están trabajando así que sí digamos lo que nosotros nos proponemos es hacer darles una base muy amplia sobre la cual ustedes pueden construir muchas cosas en el área de comunicación hay que tener una mirada muy amplia para ser efectivo para ser digamos buenos productos y eso es a lo que apuntamos hago una consulta quienes pongan sí quienes conocen a alguien que esté cursando la carrera y pongan no quienes no conocen a nadie que esté cursando la carrera para darnos una idea de quienes llegan por referencias de compañeros bien Tom no conoce a nadie ah mira yo pensé que caramba que desconocidos que somos nuestros estudiantes no tienen redes de amigos solitarios miren yo daba por sentado de mi prejuicio que casi todos conocían a alguien que estuviera estudiando la carrera bueno estamos ampliando el círculo y otra duda que yo tengo es ¿cuántos de ustedes son de Rafaela y cuántos y cuántos están conectados desde otros lugares? de otro lado yo soy yo soy de esperanza bien ¿y tu plan es viajar todos los días para las clases cuando volvamos a la presencialidad o vivir en Rafaela? todavía lo estoy pensando con mi familia pero sí lo más lo más probable es que termine sacando la licencia de manejar el año que viene y vaya manejando claro la distancia no es tan grande y no hace falta producir tanta revolución familiar por lo menos al principio bueno buenísimo yo tenía tenía una pregunta pero ya medio que era era parecida a la de la de Cata porque en vez de que me interese tanto lo de audio a mí me interesa más lo visual yo soy un artista bueno aspirante artista hago dibujos hago dibujos y hago animaciones caricaturas etcétera pero ya medio que respondieron esa pregunta la que quería preguntar ahora era ¿hay alguna materia que necesitemos reforzar de la secundaria para entrar a esta carrera? no todas las todas las materias que tienen que ver con lo social qué sé yo tenemos materias como historia que van a necesitar digamos hay que entender mínimamente hace falta cultura general para entender los procesos sociales ¿sí? y en ese sentido todas esas materias les van a les van a aportar y con respecto a lo que decías que te gusta dibujar como bien sabrás hacer un cómic no es solamente dibujar bien también es requiere mucho de saber comunicar ¿sí? cómo armar una historia y una vez que tenés esa historia cómo venderla cómo hacerla visible cómo aprovechar nuevas herramientas que te da la tecnología para explotar potencialidades que por ahí no se te habían ocurrido digamos hay mucho en ese sentido que seguramente te va a aportar y muchas otras cosas que seguramente se te ocurrieron y que por ahí te interesan es como yo decía al principio una carrera universitaria no solo nos da un título sino que nos modifica como personas yo personalmente cuando terminé la universidad dije pero caramba yo no soy el mismo tipo que empezó la universidad a los 18 19 años ¿sí? me había cambiado como persona mi mirada sobre el mundo siempre me gusta una anécdota de uno de los estudiantes que después de ver Foucault en una de las materias que cursaba con nosotros decía veo aparatos disciplinarios por todos lados cuando voy por la calle ¿no? y bueno uno empieza a tener más herramientas para mirar el mundo y eso a uno lo enriquece muchísimo no solo como profesional sino también como persona ¿saben qué? tenemos que ir cerrando porque creo que algunos tienen que ir a la siguiente reunión ¿alguno tiene una pregunta actual para hacer ahora? ¿o les parece si vamos redondeando? no, está bien ya por mi parte ya me respondieron gracias bueno bueno tienen la posibilidad que Ramiro puso su correo electrónico yo también si quieren bueno ya está el de Sofía también y si quieren no sé pueden pedirnos un contacto Franco podemos ofrecer Franco que entre en contacto con vos por dudas porque por ahí ahí dejé mis redes y mi mail por cualquier duda y consulta y agregaba algo un poco chiquitito con respecto a lo anterior yo arranqué en medios y se he recibido de técnico electrónico o sea que absolutamente nada que bien bueno chicos bienvenidos a la Universidad Nacional de Rafaela ojalá tengan la oportunidad y se den la oportunidad de hacer un estudio universitario en nuestra carrera obviamente o en cualquier otra carrera que a ustedes se les ocurra acérquense a la universidad es una experiencia es un espacio de mucho crecimiento donde se profundizan cosas que no en todas partes se pueden somos unos privilegiados en la universidad de poder detenernos a pensar que no hay tantos espacios hoy en día donde uno se pueda pensar y se siente al lado de otra persona que también está pensando y que nos obliga a pensar más y mejor y de esa manera enriquecernos bueno solo agrego que no se queden con dudas que si quieren saber algo más si tienen alguna duda que no está vinculada directamente con la carrera sino con algo más universitario está el área de bienestar tienen nuestros correos busquen ahí casi 100 alumnos que ingresaron este año en medios hay muchos chicos que están cursando para consultarles si tienen dudas por ahí si quieren hablar con alguien de su edad no se queden con las dudas avancen así pueden aprovechar que la carrera está buena bien buenísimo disculpen que me tuve que mudar en medio de la charla que de golpe aparecía en otro lugar pero justo el vecino se puso a cortar el pasto había elegido un lugar cómodo de aireado para hablar y bueno obviamente ya sabemos que es lo que estando en la pandemia ¿no? bueno chicos muchísima suerte bienvenidos ojalá nos veamos el año que viene en persona ojalá un gran abrazo gracias saludos saludos muchas gracias saludos adiós chau